Empezamos? Estamos en vivo ¡Que vas a perro! Un AK-LOKCHO ¡UH UH 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 UH! El Tercer Toro Ya, es el concepto ya Eres cool, pero ese es un poder ya Ya, quien partido Ya, comienza Dysk, responde The Trip Ok ¿Tú quieres hacer beatbox? No sé. Sí, va a ser beatbox. Ya, beatbox. Ya. Ya, cuando quiera. No le den más regular el cambio. ¡Mala arriba! ¡Mala arriba, punto! Así que... ¡Un, dos, tres! Viste que el perro automáticamente está en otro lado. Lamentablemente los dejamos más que traumados. ¿Entendiste? Que hoy día hablas con el perro un rato. Para saber si en un momento podís llegar a ser humano. No tenis talento. Eso no va a pasar jamás. Yo lo siento, brother. Pero por deporte voy a ganar. Son vikingos. Contra su versión verbal. Y si son vikingos es por su forma de pensar. Por su forma de pensar. Porque somos de otro planeta y pensamos en forma fenomenal. Algo que me da risa de este parque. Que un gringo y un mapuche reculeado. Esto es sexo interracial. Fana. Por supuesto que Taikan aunque seas un camarada. Por supuesto que tu no dices nada. Viene poco en la Red Bull. No se te caigan las preparadas. Ay las preparadas. Pero esto no se cranea. Lamentablemente hoy día yo los mato aquí en la verea. Y para más remates son sacos wea. Mente de vikingos con tu mujer en el hombro. Y quemándote la aldea. Así quiere ser tu campeón. Lo siento pero yo vengo como revolución. Le aplico a la entonación. De hecho criticar es por el físico. Yo no critico por friki. Por maricón. Que estupe lo lírico. Ser maricón no es lo físico. Así que no estoy hablando. Que habláis de la regional. Hablemos de tu Red Bull. Ah no. Pará. Improvisaciones no es el físico ser maricón. Pero si las flores. Ya te clava rima. Fanate. Gánate. Viola. Encaradima. Por favor. Hoy día no soy ahueonao. Insiste anda con tillas de flores. Porque sabe que los dejamos enterrados. Así que. Hoy día lo mato en la instrumental. Anda con flores. Perfectito para su funeral. Su funeral rap es miente. Hoy día no soy ahueonao. Hoy día no. Pero vos soy ahueonao siempre. Mente de tanta mente. Pana. No es físico. Pero lo dice tu cara. Lo dice tu cara. Tu que mierda hablaste. Como si vos fueras el más hombre del parque. No se la estupidez que vos me hablaste. El es hueón siempre. Pero vos hueón un caso aparte. Caso aparte. Deja que te reque. Yo pille micrófono aquí. Las palabras la fiera. No mal que te ganes. Que tu mente siempre al cierre. Me vayas a ganar. Cuando este hueón pronuncie bien la R. Ey. Cállate la perra. Y vos me vayas a ganar. Cuando dejís ganar eventos. Que no seas madriguera. Así que. Vos no podías hacer nada. En la fiera. Lamentablemente. Tu cuerpo botado en la letera. No hago nada dentro del freestyle. Tú no hacís nada. Pana. Porque tú nunca ganás. Y que estás diciendo. Que soy el hombre más del parque. Querís saberlo. Pregúntale a tu traste. Pregúntale a mi traste. Lo siento no es así. Le pregunto a mi traste. Cuantas veces me cago en ti. Así que no. Estoy ahí. Esto es buena shit. La que haces claramente. Vos no podías. Siempre voy al choque. Es que tú eres mediocre. Ok. No ves lo que yo te conecto con esto. La verdad que tú eres muy mediocre madriguera. Que hablar sería el coco del joker. Cuidado. 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 Ya. Vamos en el segundo round. Voy a preguntarle a alguien del público. Seguro. A la salve. Seguro. Usted le pregunta a alguien del público por ellos y yo por ellos. Ya. Vale, vale. De quien va por ellos y quien va por ellos. Así que voy a preguntar a usted compañero. Quien va de ellos. El... Anubis. Va Anubis por los vikingos. y aquí su versión a él no, tú no tú, hermano él, Lufti Lufti, no, buena onda ok, ok Lufti, o Lee ¿no? ¿tú? a Luis, Lufti ok pues, o sí elito comienza Luis termina Lufti eso es ocarina, a ver, eh, pues no muestre la pelada ¿qué es eso? ok ocarina of time ¡Mala rida, yeah! ¡Gueon! 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 1, 2, 3 de su versión verbal, vos soy el más tonto y aparte, el gom que tiene, más cara de mongo y si tus defectos los describo, hueon tonto vos no sois niño rata, hueon vos sois niño coipo ¡Gueon! por supuesto que este te la clava cada vez que viene siempre con las parrafadas después de la Red Bull espero que no se te olvide el parque donde siempre te humillabas no siempre te humillabas no lo presumo de hecho porque te voy ganando 5-1 así que qué estupidez me estáis hablando vos soy el que desde el parque todavía no está progresando la verdad te gano la improvisación por supuesto que te gano y el flow te molesta vamos 5-1 te violó en la exhibición porque las otras batallas son otras como esta son otras como esta pero en todas en esta en cualquier otra ahora sigue siendo igual de penca así que es el problema que si tan penca que cuando te pone a rapear a la gente le apesta me cago mierda porque yo soy la leyenda perra herra espero que me entienda que tú tienes con rey rules pero me cago en el rey y te rompo la regla te rompo la regla yo me cago en ti te culé a la reina con regla así que qué estupidez me estáis hablando veas de mierda lo que dices tú y tu mentalidad no me concuerda es el 2 el nivel siempre el supo el decibel yo te gano pana fluyo yo soy como un x-men rapeo como Eminem vienes con la calavera y el tercer ojo y se te mueve en rimel esa rima no fue buena y vos te crees bueno solo porque ganas la madriguera eres de lucky man pero espera qué mierda va a ser Wolverine cuando está el hombre manos de tijeras es la tarta que te gano pana cada vez que pillo el micrófono esto es como un concierto lo siento por cierto el fron te lo suelto aguante la madriguera que quedas muerto así tienes razón lo que dices tú es un concierto de Justin Bieber y uno de Big Boon parásita lleno mas conciertos que el puto Metallica dime por supuesto que te gano siempre voy a quedar muerta cada vez que pillo el micrófono yo soy la leyenda un concierto de Justin Bieber un concierto de One Direction va en una dirección y se va derecho a la mierda HIPBOX 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 ahí está el tercer toro ahí está el tercer toro hay un toro y un perro ya hay un perro y un perro ya perro bomba es que es muy perro la base es que es muy perro la base es que es muy perro la base y a quien comienza batalla suelta el beatbox os please vamos vamos HIPBOX 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 Ves que el M6 ya te clavaste yo te enseño tomo dueño del micro y del RAP esa rima me parece que no fue nada fuerte lamentablemente vengo acompañado con muerte que vos no andais de suerte no tenis movimiento si hace rato vengo dejando inerte inerte yo ya soy el MC yo ya no soy fuerte soy como tu mente vengo en modo débil MC que ya te ganando en un modo espectacular este rapper de mierda no puede ganar pero viste que en el freestyle vos no siquiera la luz podis ver obviamente yo soy lucifer y pa mas remate hoy día te la clavo bien hay una gran diferencia entre la fuerza y el poder esta loco en serio este loco yo la luz no la puedo ver por lo visto vos tampoco aaaaaaaa esto es un poco que te gane compañero en la batalla pero viste que hoy día el freestyle vos no dais la guerra y para mas remate vengo a matar a este hijo de perra que no pasa de la raya vos sabis porque tengo lente ilumina y viene quemando hormiga en batalla se trapo se siente entre lamentablemente lo potente creo que yo soy mas diferente yo no soy hijo de perra no me lo digais con tu madre presente nooo espera no sirve ya para nada lamentablemente hoy día esa rima esta preparada o quizás te haga pensada soy un hijo de perra sabis porque porque soy el lider de tu manada el lider de tu manada eso no es verdad y hay una cosa que yo te voy a explicar mi fitbo el fitbo se pone a ladrar tu no eres el dueño en la manada si tienes posee hey hey espera hoy día te llega el balazo en la 100 vos no podias hacer nada ya dices ven aplastarte como tren hoy día boris mi perrita sabis porque te doy dos chao pa saber si algun dia podis cagar bien eso es mentira eso es mentira espera que le mesen la rima ya siempre siga mingo fuerte como a la estampida dame dos chao que yo te quito como gato tus siete vidas pero por favor hoy día de verdad donde hay de suerte me importa una mierda hoy día en el freestyle vengo con la muerte vos podis darme lo que querais porque a mi me han dicho que pero que ladra no muerde oye es verdad lo que dijo mi bro viene con la muerte porque sabe que mi compañero lo mato por eso no creo que te muestro tal gispo traicera y malo pero ahora dime que te paso hey 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 espera que yo vengo siempre a quitarte la esperanza vos no podias hacer nada se inclina pa mi la balanza que mi compañero esta muerto no te han dicho a hueonao que los vikingos somos expertos en venganza esperamos en venganza después de mentira te voy a enseñar en todas las rimas espero por deporte en serio por deporte yo soy mas peso en la rima guardi kiko con garrote hey hey espera viste que vos no tenia hermano lamentablemente hoy día te metiste en mi pantano que hablais de deporte vos no le dai el corte y eris como Steven Hawking corriendo los 100 metros planos me parece un chiste me parece un chiste la batalla la perdiste no se porque insiste en serio que eso me parece un chiste del pantano un cocodrilo sin diente panas son los viste que hoy día de verdad yo ya te extingo vos no podias hacer nada esto es territorio vikingo lo que asusta es el cocodrilo en los dientes cuando aparece el cocodrilo significa peligro bien vamos y ies 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 x carlo otro beso para el ahora es bait box ese malo es y ya me voy a burlar eso es bait y es veterinario jajaja veterinario Para el que la pilla, para el que la pilla Genio, eres un buen grabador Buen grabador La que le graba toda la ñata Ya cabros, como saben, no hay jurados, pero los jurados son ustedes Así que, ¿qué dice la gente? Replica ¿Cómo? ¿En qué? Replica No es fuerte Replica Replica Réplica Okay ¡Réplica! ¿Vamos a hacer una replica? 30, 30, 30 Ya 30, 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 30 ¡Oye que tiene la guita hermano! ¿2 vueltas? Ah, lo voy a cambiar 12 por 12 ¡Ja, ja, ja! Ya Un 12 por 12 Ya, llegamos a la conclusión 12 barras, 12 barras, 12 barras... Un 3 cuartos al que la vía Ya, a qué parte Un 3 cuartos al que la vía Sí, el que sabe, sabe 12 por 12 Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro 30 segundos, cambio 30 segundos, cambio Cambio, cambio, cambio ¿Ya? ¿Estamos claros? No había tirado, ni una rampa Oye, ¿cuándo te pagamos, güey? Ya, ok Oye, espérate Estamos medio apretados Yo cada vez me siento más A abrirse un poco Me siento, échese un pelo para atrás Un paso para atrás, por favor Pasito a pasito Venga, venga, venga Sí, Carmenista A ver, de 17, cabrón, ¿ya? Respétenme ¿Quién comienza? Ya Llegados, ahora sí, en serio Presea Presea, mami, presea Ya, le hacen El de seriedad, por favor El de seriedad, el de seriedad El de seriedad, el de seriedad Ya, ahora sí, ya, serio Ok Cabrón Por favor, no me fallí Algo serio Algo serio, por favor El de seriedad El de seriedad Más arriba, ya Che, che Ey, todo el mundo Más arriba Arriba Un Dos Tiempo El ritmo Siempre lo intercalo Lo siento, pero compañero Te dese más caro Y mira que hindería Y mira la ironía Que un perro se pararía Entre lo bueno y lo malo Así es como se fluye La vez te destituye Lo siento, pero este rap Pero creo que siempre fluye Tu talento no merece inteligente Recuerda que ganaste Un novato siempre tiene un día de suerte Es por eso que le ganó Tú nunca lo ganaste Es por eso cregué Al parque entero frustraste Creo que me llaman el máster Se gana con rima Con talento Con ingenio Con desplante Ey, espera, viste que me fuiste Alborí una porquería Hoy día con el Big Bang Ya te traigo la agonía Un novato siempre tiene un día de suerte Y vos querés un experto Pero nunca en la cara podría Así que entiendes Que hoy día yo ya vengo a matar Obviamente vienes a ese día Te vengo a aniquilar Son treinta segundos En la mitad de un minuto Por lo tanto a estos dos putos Yo los parto a la mitad Así se puede hacer ¿Qué? Quería entender Lamentablemente vos vais a perder Y de verdad me acomodo Dijiste que era el coco de Hawker Y vos qué guay El esperma de lodo Tú la pensaste Cagaste La verdad con rap te ejecuto Los dos vienen de negro Los dos están de luto Porque yo lo masacro Su funeral mutuo Puto Yo ya te ejecuto La verdad tú eres puto Siempre repercuto en rap La verdad que rapeando Siempre yo te estanco Anubis que hace el perro Palaces que hace el chancho La verdad te espanto Por supuesto que rapeando Tu nivel no es pa' tanto La verdad te gano Si es que fuiste el te lo suelto Sé que con un puro pushlin Ya quedaron muertos Lo que estáis diciendo La verdad creo que no está bien Ni siquiera la podéis fusionar Entre cien y cien Un novato tiene un día de suerte Está bien Pero a diferencia tuya Yo si lo aproveché Así que no Con esos cuentos Enfermo La verdad vos sois el rapero Ma' incompetente Y vos eres el mes maricón del continente Y vos sois mas fleto que este one Porque ja' que te lo ponga este Así que no me vengas siempre con esos cuentos Lo siento Pero tenis pura cara enfermo Ma' encima atraes todas las rimas de cuaderno Porque en su cerebro nunca funciona nada por dentro El tuyo no funciona nunca Y que no te funcione la batalla pana Eso te frustra En serio te disgusta Yo creo que cuando ganaste la Red Bull Que pase publicate por me gusta Eso te asusta Cuando te gano en compes Lamentablemente no la rompe Creo que no me encanta En serio se retractan Tu no eres vikingo Vikingo es tu barba Te voy a contar Que yo te gano siempre La verdad que te miente Ocupa toda la mente Yo creo que por tener tu los lentes transparentes No eres mas inteligente Si en batalla pana eres incompetente Espera viste que yo vengo violento Los lentes transparentes Son para ver a la persona llamas por dentro Y vos no podias hacer nada Yo te mato con esta rima Los que estan en suelo Siempre los que critican a la decima Vos que vos que queria hacer Este nivel que ya es muy fácil de hacer Que esta cosa que yo tambien lo puedo hacer Lamentablemente hoy dia te mato entre 100 y 100 ¿Por que te apuntais? Estais desesperado Y es que acaso hoy dia en tu casa Ya te tenían como amarrado Tenis razón hoy dia de verdad ya te destierra Que paso hasta tu madre Buena pues hijo de perra Buena hijo de perra Siempre lo hago bien La verdad que causo estrago Tu sabes que trago 100 Todo que siento no siempre lo hago bien Yo te disparo hermano siempre pa tu 100 Por supuesto que vos llegaste a la cima Pero a diferencia de tuya yo así mantengo el nivel Siempre yo lo suelto bien Ten tono por supuesto te detono y te vas para el andén Son demasiado malos Por supuesto que este estilo mas que fino los regalo La verdad que yo te gano pana y si quiero me pego el show Vos me vayas a ganar cuando tengas pisca de flow Pero tengo potencia Y la verdad siempre lo hago bien a ciencia cierta Tu estilo a mi no me concuerda Porque yo no mi free cerebro no funciona Yo rapeo por inercia Es el problema que no podis contra mi nivel En la batalla te juro que te vayas a perder Hablais de la barba porque son mantales de la luz Y ustedes dos nacieron ayer Así que me estan haciendo raperos patéticos Te juro que en la batalla yo vengo mas que bélico Yo llegue a la cima escalando y como un alpinista Porque camino fácil fuiste el teleférico TIEMPO Ok cabros Vamos a dar un aplauso motivado por la exhibición de los cabros Un fuerte aplauso para los cabros Pro, 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 pro Yeah Yeah Matias Corta